Este producto de cura es maravilloso. En la elección del producto de cura influyen muchos factores, como la disponibilidad, la formación, la experiencia y, por qué no decirlo, el marketing de cada casa comercial. Hoy os voy a presentar un apósito maravilloso, barato, sencillo, fácil de utilizar y con unas propiedades fantásticas. Te estoy hablando del fin de poliuretán. Es muy, pero qué muy buen apósito de fijación por tres características que no te van a dejar indiferente. La primera es transparente y permite evaluar el apósito primario sin destapar la lesión. La segunda crea una película protectora que aísla la herida de agentes externos. Y la tercera son evotranspirables, es decir, permeables a gases y vapor de agua, lo cual permite que la lesión tenga un ambiente óptimo. En resumen, por sus características y en base también a nuestra experiencia, este apósito es para tenerlo desde ya en tu almacén. Es sencillo de poner, económico y con propiedades, para ser uno de nuestros apósitos favoritos. Sé que la cura de heridas a veces es un quebradero de cabeza. No sabemos muy bien cómo abordarlas, ni qué apósito elegir y cada profesional hace lo que le parece. Es por eso que hemos preparado una formación gratuita donde vas a aprender un sistema de seis pasos para abordar cualquier herida de forma sencilla y rápida. Además, veremos cómo aplicarlo en casos clínicos reales. Si quieres más información y matricularte gratis, deja un comentario con la palabra WBCE y te la enviago.